Las mujeres cuidadoras dedican su vida a otros y por eso tienen poco espacio para ellas. Un programa del Ministerio de Transporte busca entregarles herramientas digitales para apoyarlas. Vamos con Loreto Chaffer, que tienen los detalles. Loreto, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con una excelente noticia principalmente para las mujeres cuidadoras. Es un programa que se llama Cuidadoras Conectadas, que busca entregar conexión, celulares, a todas esas mujeres que cuidan, adultos mayores, personas enfermas, niñas, que se dedican exclusivamente a eso, un trabajo que no es remunerado, pero que, por supuesto, que demanda mucho tiempo. También demanda el que ellas puedan tener conexión y puedan requerir ayuda. Para eso es que el Ministerio de Transportes, en conjunto con otros ministerios, por supuesto, crearon este programa que hoy día ya está beneficiando a 900 mujeres, ministro. ¿Qué es este programa? ¿Por qué es tan útil? Es muy importante la labor de cuidado, una labor que está bien invisibilizada y es muy importante que se realice. Son típicamente mujeres, un 84% son mujeres que cuidan a hijos, a papás, a veces son a nietos o a personas que están postradas. Había conversado recién con algunas de ellas y, claro, el contexto en que ellas se tienen que desenvolver es muy complejo, cuidando a personas que necesitan totalmente de ellas. Es muy importante que, lejos de estar invisibilizadas, más bien salgamos a su apoyo. Y por eso es que es tan importante este esfuerzo de poder brindarnos para que su labor se realice de mejor forma. Acá lo que estamos haciendo es, junto con el Ministerio de la Mujer, con Prodemu, entregarle a 900 mujeres cuidadoras del país, 100 aquí en Pedro Aguirre Cerda, un teléfono celular, un año de plan y al mismo tiempo con un proceso de capacitación. Para que esas personas, la verdad, que cargan con una mochila grande, que tienen poco tiempo, puedan, por ejemplo, cuando van a un lugar, poder saber cómo poder llegar en forma correcta, cómo poder moverse en forma más efectiva, cómo poder tener a lo mejor comunicación con otras personas que es fundamental para realizar bien su labor. Estamos súper contentos de lo que esto significa. Estamos avanzando en ir generando un país más conectado, más solidario. Y esta labor en particular, de las mujeres conectadas, creo que es clave para darles a ellas también más autonomía e independencia. Y cada vez tengamos menos mujeres que están tan solas en esa labor. Ministro, muchas gracias por las explicaciones para contarnos cómo funciona y la utilidad de este programa. Estamos con Ana Berríos. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Sí, sí. Usted es de La Pintana y el año pasado fue pionera en recibir este programa, un celular. ¿Cómo le ha ayudado? Bien. Fui seleccionada para participar en el programa de Prodemo, Conectadas, el cual me ha servido mucho porque aprendí a manejarme en lo que es las redes sociales, que sirve el teléfono para, ya sea para pedir hora por telemáticamente para el consultorio, me sirve para buscar direcciones, para hacer correo. Para ayudar, me imagino que a su familia, en las quehaceres, ¿cuida a alguien, vive con más familiares? No, vivo con mi esposo, pero nos ha ayudado muchísimo, harto, porque me ayuda, trabajo con él, entonces de repente igual por ahí, por intermedio de WhatsApp, nos comunicamos con los clientes. ¿Le cambió la vida el poder tener este aparato y poder usarlo bien para las herramientas que le ofrece? Sí, sí, me ayudó muchísimo, diría casi el 100%, porque ya es más fácil, ya no tengo que depender de andar en el banco, no tengo que ir al hospital, no tengo que ir al registro civil, porque lo hago todo a través de la plataforma. Muchas gracias Ana, que estés muy bien, gracias por su testimonio. Entonces este programa que beneficia desde hoy a 900 nuevas mujeres que les entrega este teléfono y capacitación para que ellas puedan conectarse, para que puedan ayudar también a otras personas y para que les sea más fácil esta labor de cuidado de familiares, adultos mayores. Una iniciativa que, por supuesto, se evalúa su continuidad otros años, pero dado el éxito del año pasado, este año ya se amplió y por supuesto que los ministerios van a evaluar para ampliarlas en otras oportunidades y les estaremos contando, por supuesto, de eso para que puedan participar. Excelente noticia, Loreto Chafel, muchas gracias, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con noticias internacionales, porque hay novedades importantes en relación a Venezuela, el Tribunal Supremo de ese país ha ratificado como el ganador de las elecciones al actual presidente autoproclamado Nicolás Maduro. Vamos y volvemos.